Muy buenos días, bienvenidos a Canal AgroSitio. Bueno, esto es uno de esos gustos que uno se da cada tanto, que es sentarse con los amigos, con los profesionales, con aquellos tipos de los cuales yo aprendo, y seguramente vos del otro lado también. Y cuando me siento con él me acuerdo, por ejemplo, de estar en un lugar muy numeroso, donde a lo mejor vos estuviste, 2008, Rosario, El Río, un escenario enorme, y ahí arriba estaba este amigo mío, representando al campo ante un gobierno que justamente lo que no hacía era pelear por el campo que era importante para el país. Y ahí nos pusimos a charlar y hablamos, hicimos notas. Por supuesto, de ahí en adelante, muchísimas cosas, porque él estuvo en cada una de estas trincheras de temas que tienen que ver con el campo, con la agroindustria, desde lo privado y ahora de lo público. Bueno, ya sabés de qué se trata. Estoy con mi colega y amigo, el ingeniero Néstor Rulet. Un gusto tenerte. ¿Qué tal? Buen día. Normalmente saludo a la salida, pero te voy a saludar de entrada y salida. Bueno, un gusto. Bueno, secretario agregado de valor, bioeconomía, bionegocio, biotecnología. ¿Qué gusto debe ser que la vida te dé la suerte de poder estar en la función pública agregando valor en un lugar del cual vos del otro lado de la trinchera hiciste tanto, y haces tanto? Sí, bueno, en realidad lo que uno trata es que la Argentina pueda superar años difíciles y utilice de alguna manera, entre comillas, las oportunidades que tiene. Vos sabés que yo tengo la teoría que la próxima revolución industrial viene por saber usar el sol. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es producir mucho más biomasa. Y la biomasa después vos la podés direccionar hacia alimentos y bebidas o hacia energía. Es el planteo que hay. Es decir, usar, yo siempre digo que el mejor panel solar es una planta de maíz. Claro. Donde, de alguna manera, con la fotosíntesis, usando la energía solar, manda la energía a una semisita, pero al mismo tiempo forma su estructura, absorbe carbono para formar su estructura de carbono, absorbe carbono, es decir, que estamos ayudando mucho al medio ambiente, absorbe carbono, y ese carbono después cae en el suelo para mejorar la estructura del suelo. Entonces, mejor panel solar que ese no hay. Y bueno, es un poco el planteo que hacemos constantemente y por eso lo que nosotros, de alguna manera, estamos enfocando de decir, si estamos produciendo 100 toneladas de biomasa por hectárea, tenemos que producir 150, 160, 170. Y para eso lo tenemos que hacer de la mano de la innovación y de la tecnología. Y un poco el planteo, porque el agregado de valor no solo va hacia adelante, es decir, una vez que tenga la biomasa, sino también va hacia atrás para ver cómo logramos esa biomasa. Y ahí entra a jugar la biotecnología, maquinarias agrícolas, entra a jugar el tema de fertilización, el tema de riego, hay muchísimas cosas para... Trabajar el manejo de los datos para lograr lo que vos decís, porque lograr 160, 170 quintales por hectárea, vos tenés que estar trabajando a... Ahora, ¿cuál es el otro tema también que vos te planteás? Bueno, vamos a agregar valor. Primero, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué queremos? Proteína, animales, lo que te estoy diciendo, si vamos a alimento y bebidas, o bioenergía en el tema del biotanol, biodiesel o energía renovable a través de un sistema de digestor, de biogás o de biomasa, bueno, tenemos que plantear hacia dónde vamos. Ahora, en realidad, si yo voy a pasar de 6 toneladas de maíz a 12 toneladas de maíz, hoy esas 6 toneladas me las están comiendo dos madres porcinas, esas 6 toneladas que producen 10 lechones más o menos de tete por año. ¿Por qué? Porque también en ese sistema está ese problema. Entonces, yo lo que tengo que lograr es, al contrario, que esas madres me produzcan 30 lechones por año, 25, 20 lechones por año. Entonces, ¿qué pasa? Voy a lograr que esa hectárea que hoy me comen dos madres porcinas, al producir el doble, van a ser cuatro madres porcinas, y en vez de producir 10 lechones cada uno, que son en total 20 lechones por hectárea, tengo que lograr 20 lechones que me produzcan cada una. Es decir, cuatro con 20 lechones, vamos a sacar 80 lechones por hectárea comiendo el maíz. Ahora, claro, el tema es, ¿qué hago con tantos lechones? Claro, claro. Y entra a jugar ahí el tema de comercio exterior. La secretaria de Virchia. Exactamente. Y le pasas el paquete a la hora. Exactamente. ¿Entendéis? Que me dice, che, no quiero producir carne de lechón, quiero producir carne de cerdo, quiero producir carne de vía, lo quiere... Más queso, más lácteo. Más queso, más lácteo. Bueno, ese es el planteo que nos tenemos que hacer. Más biocombustible. Más biocombustible. Y entonces, tenemos que trabajar firmemente sobre todo ese sistema. Y ese es el planteo, el gran desafío que hoy tiene Argentina, que es lo que te estoy diciendo. Es decir, Argentina, por su biodiversidad edafológica y climática, puede producir desde biomasa tropical, subtropical en el norte, banana en Formosa, o la que necesita frío, pera. Las peras argentinas son reconocidas mundialmente. La que necesita frío. Entonces, a partir de ahí, trabajar de qué manera podemos. Y con la gran ventaja, y eso le quiero decir a la gente del interior productivo, yo vengo del interior productivo y soy hincha del interior productivo, fanático del interior productivo, que tenemos una gran ventaja, que la biomasa es difícil de transportar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformarla en origen. Es el tema. Vos sabés que hoy me llega un mail, de esos mails que te alegran, ¿no? De alguien que me había escuchado en una nota acá, y me decía, mirá, yo estoy haciendo la transformación, estoy dejando a mi generación de hijos, cosa que vos sabés, que tenés 7 hijos, ¿no? Y estoy delegando a ellos la empresa y todo. Y bueno, te quería contar que muchas de las cosas que vos contás, y qué sé yo, de agregar valor, el otro piso al campo, la tercera revolución agrícola, la estamos haciendo. Estamos poniendo un biodigestor. Tenemos un fieldo, 3.500 cabellas. Estoy orgulloso, ¿no? Sí. Entonces, acá donde te pregunto a vos, ¿cómo ves evolucionar? Porque cuando uno imagina todos estos proyectos, dice, bueno, debe haber carpeta acá, carpeta allá, decreto, no sé cuánto, reglamentación, guita para financiar. No debe ser tan fácil estar sentado en tu lugar como uno cuando la ve acá, ¿no? Pero digo, ¿cómo ves vos evolucionar esto? Que más productores, a través también de sus hijos y todo, digan, bueno, que yo me ocupo de la soja, la canaria, y que este se ocupe de estos negocios de valor agregado, y eso atarlo a algo que le está faltando a la Argentina, que es justamente energía. Vos decís, a ver, le solucionamos el problema Cabrera, a Macri, a todo. Claro, bueno, lo que tenés que tener en cuenta que ya hay una voluntad política de decir, bueno, la energía renovable es muy importante en la Argentina. Primero, al reglamentar la ley de energía renovable el año pasado, se dio un claro mensaje. Segundo, que este año es el año de las energías renovables. Es decir, nuestro presidente dijo, señores, la energía renovable es una política de Estado y le interesa mucho a la Argentina, vamos a seguir. Ahora, en la energía renovable y es un poco el planteo que hay, entra a jugar la eólica, solar y la biomásica. La biomásica... Ni siquiera con todas juntas nos alcanza, ¿no? Sí, sí, con todas juntas no nos alcanza, pero la solar es una simple inversión, es traer de pronto el panel solar, es una simple inversión y yo siempre digo, y es lo que te decía recién, pero gastamos carbono para hacer el panel solar y después ese carbono nadie lo atrapa. Bueno, yo te ofrezco un mejor panel solar que es la planta de maíz o te ofrezco una alternativa que es muy buena, que yo a la biomasa la transformo en carne y que me va a producir residuos y los residuos los transformo en insumos. Claro. Vos date cuenta, en un insumo para hacer energía. Entonces... También una buena pastura, ¿no? Pensando un poco también en la rotación, en los problemas que hubo de agua y todo, porque una buena pastura es una gran capturadora de carbono, gran productora de biomasa, y te capta el agua, porque vos sabés que una soja necesita 600 milímetros, un maíz necesita 800, 900 y una pastura mínimo, 1300. Es decir, hasta vos fijate las posibilidades que le damos, sobre todo con estos cambios climáticos importantes que hay. Ahora, lo importante y te comento qué es lo que nos pasó, tuvimos que aprender porque indiscutiblemente cuando hicimos la licitación, la mentalidad de pronto de todo el sistema era pensar en la energía eólica, en la solar. Entonces, los pliegos de licitación fueron muy difíciles. Le fueron difíciles a la gente que se presentaron de biomasa, se presentaron 8 proyectos y de los 8 proyectos había quedado uno en la primera licitación. Uno, y que en relación era captación de residuos domiciliarios, pero con un sistema que en realidad es muy particular y no tenía esa acción real y específica relacionada con la biomasa de cuidar el medio ambiente, de sacarte un problema de encima que era el tema de los residuos. Sino que dejaba otro residuo mal y no sabía que se conectaba. claro, nos sentamos con energía y en esto tengo que destacar la buena conexión que tenemos continuamente con los otros ministerios, ya sea el de energía, de producción, de ambiente, que también nos ayudó en esto y dijimos, bueno, vamos a darle una posibilidad más a la gente de biomasa y bueno, de las 7 que había ganado una, ahora se incorporaron 6 más. Es decir, eso es muy bueno y ojo, proyectos como el de bioenergía en Río Cuarto donde se utiliza parte, para que vos tengas una idea, parte silo de maíz y parte vinaza que se produce por hacer etanol en maíz, algo importantísimo, el Chanquetrú en San Luis donde con 3.000, 4.000 madres de porcinas hoy vamos a producir, va a producir alrededor de 2 megas, el tema de tambos a Decoagro ganó la licitación para 3.000 vacas en Ordeñe, es decir, también Winka Renancó está trabajando por residuos domiciliarios, es decir, tenemos muchos futuros, yo le digo a la gente trabajemos, hay mucha posibilidad de que se hace un buen proyecto si tenemos el insumo, porque otra de las cosas es importante decir, yo voy a tener constantemente el filo de 3.000 cabezas para sacar constantemente, si tenemos el insumo, tenemos la seguridad de esto y todo, no hay ningún problema de hacer un proyecto, si se presenta en la próxima licitación el proyecto de un proyecto serio con una tasa interna de retorno de 20 años, hoy el Estado te dice, yo te compro a 150 dólares, 160 dólares el mega durante 20 años, ya tener una seguridad, con ese contrato podés ir a las entidades financieras y decirle, mire, yo tengo un contrato de Camesa que me asegura, bueno, se pueden hacer muchas cosas, que se quiera acercar que se acerque. Dos segundos, para contarle por ahí al que está del otro lado que nos escuche y dirá, bueno, esto es uno delirante, lo que sea, no, 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 a ver, cómo se puede, digamos, un biodigestor de estos, imaginate un tambo o un filtro, primero, es muy costoso, es complicado, en la Argentina hay gente que se ocupa de instalártelo, segunda pregunta, a partir de eso, porque yo me imagino, bueno, ok, estoy produciendo energía, necesito el biodigestor, necesito producir esa energía que se transforma en energía eléctrica y voy y me conecto, tengo que tener seguramente un tendido de cable relativamente importante, ¿cómo es más o menos eso? Bueno, muy complicado. Primero, lo que te quiero decir que ya hay tecnologías mundiales, yo fui a Italia a hacer todo un curso y un trabajo relacionado con eso, hay tecnologías mundiales, Alemania la tiene, Europa en general la tiene y te puedo decir que Argentina ya hay algunas empresas muy adelantadas en esto. Lindo oportunidad, ¿no? Es una linda oportunidad, es una linda oportunidad, lo que pasa es que acá no podés hablar que otra de las cosas que tenemos que decir a la gente cuando hablamos de producción de biomasa, de energía con biomasa, no podés hablar más de 2, 3, 4 megas, podés llegar a los 10 megas con qué, con biomasa seca, por ejemplo, la cáscara de maní, cosa que está sucediendo ya en general que abre y en general de esas ya se están originando alrededor de 10 megas en cada uno de los lugares con cáscara de maní, te sacó un residuo y lo estás convirtiendo en energía, o si no en la parte forestal, en la parte forestal creo que viene un gran futuro con biomasa seca para producir energía. En el caso... Claro, te voy a decir un gran capturador también de carbono, ¿Cómo? Un gran capturador de carbono, porque es una historia forestal. Exactamente, en el caso de la producción de la pampa húmeda, si querés nombrarla así, digamos, en general relacionada a lechería, relacionada a ganadería, relacionada a pampa húmeda, podés también hacerlo en el norte del país, en el NEA NOA, podés hacerlo en todo eso. Bueno, hay grandes posibilidades. Y bueno, para que vos tenga una idea, es decir, empresas hay, hay disponibilidad de tecnología, un mega más o menos tenés que hablar entre 2 millones y 3 millones de dólares, y para que vos tenga una idea, una facturación, vos tenés que multiplicar, ponerle que produzca 2 mega por hora, tenés que hablar de 50 mega por día, multiplicarlo por los 365 días, que otra de las cosas, que es oferta constante de energía, no pasa como la solar o la eólica, la solar de noche no te va a producir energía, es decir, tenés un porcentual, exactamente, que no se produce energía, lo mismo pasa con la eólica, no hay viento, acá no, es energía firme, constantemente le está entregando, que es una de las gran ventajas que continuamente lo decimos, se lo estamos diciendo energía, y bueno, multiplicar eso por la cantidad de mega y multiplicarlo por 150 mega es una buena cantidad. 50 mega por día, ¿no? Más o menos, dijimos. Sí. ¿Por 365 días? Sí. ¿Y eso por 160 dólares en mega? 150 dólares en mega, ponele. O sea, un fangote de guita. No, no, mucha plata. Mucha plata, es decir, saca la calculadora buena plata para sacarte un problema de encima, que es un problema de residuos, porque vos a la larga en el tambo en algún lugar tenés que hacer el residuo, o lo tenés que tirar en el campo. Y cada vez creo que esto va a estar más controlado, ¿no? Pero no hay duda. Parece que lo está pidiendo la sociedad. No hay duda, aparte los productores y en esto quiero ser claro, nosotros tenemos la Dirección de Gestión Ambiental y Cuidado de Recursos Naturales en nuestra Secretaría, estuvimos trabajando activamente para la COP22 y nos comprometimos en muchas cosas. Nosotros primero fuimos a decirle, señor, nosotros tenemos una tecnología que es muy buena que se la ofrecemos al mundo, que es todo el know-how de la siembra directa, donde es el país que más carbono atrapa en el mundo, la Argentina. ¿Por qué? Porque con la siembra directa es el que más atrapa carbono. Es decir, no solo producimos más con esta tecnología, sino que aparte cuidamos el medio ambiente. Eso, punto número uno y fuimos a decirle. Después le dijimos, es decir, con eso le decimos al mundo que a lo mejor vamos a producir tantas toneladas más en el 2025, pero la vamos a producir cuidando el medio ambiente, gastando menos carbono. Claro. Es decir, por carbono por unidad vamos a producir cada vez, vamos a producir más gastando cada vez menos carbono por unidad, atrapando más carbono por unidad. Y es el planteo que nosotros le fuimos a decir en la COP22 al mundo. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, fuimos y le dijimos, bueno, y en energía renovable de los 10.000 megas que nosotros pensamos licitar, este diario que se piensa licitar hasta el 2025, el 27% de 2.700 van a ser a través del sistema bioma. Es el planteo real que le hicimos. ¿Por qué? Porque yo quiero que entiendan a los productores, se viene indiscutiblemente barreras arancelarias para la arancelaria relacionado con el tema climático. Claro. Entonces, tenemos que seguir produciendo, nosotros queremos producir, nosotros somos gente que sabemos producir, yo siempre digo que al gran sur lo argentino y al gran clima argentino hay que agregarle la gran capacidad de absorción tecnológica que tiene el productor argentino, la capacidad de pronto de ir al 100% o al 90 y algo de siembra directa en muy pocos años, de hacer los hilos, de hacer los... 2016 que fue el año para mí de la revolución de las gramíneas, clima mediante, aumentó un poco sorgo, aumentó maíz bastante, aumentó trigo, podían haber aumentado el doble si no hubiera sido por el clima, ¿no? cebada más o menos. Te cambio un poco la onda y me meto en biotecnología. Sí. Y en biotecnología yo me imagino la inversión en mejoramiento genético, la inversión en biotecnología local que tenemos que hacer, con más bioceres argentinos y con más cruces entre empresas multinacionales y argentinas. Y me aparece esta lógica de la ley de semilla, los productores que dicen te lo garpo una vez y eso en realidad los números no alcanzan para pagar todo ese mejoramiento genético, ¿cómo ves el avance de la biotecnología de la mano de la inversión y la inversión de la mano también del productor que entienda que en el caso de autógamas en híbrido es otro tema? Bueno, sabés que hay una ley de biotecnología del 2007 me parece que es, lo único que hay que hacer es reglamentarla, ya estamos trabajando con producción y ambiente para reglamentarla y vamos a trabajar sobre proyectos concretos y proyectos hacia dónde quiere ir la Argentina porque de pronto hay una tecnología que a Argentina no le conviene, no sé decir esta tecnología apunta, no, no nos interesa, queremos esta tecnología. Bueno, primero decirte eso, digamos, en todo lo que son biotecnología va a haber, vamos a, este año creo que sale la reglamentación y vamos a empezar a trabajar con proyectos concretos. Segundo, indiscutiblemente tenemos, y esto nos va a ayudar, tenemos que tener más empresas argentinas dedicadas a biotecnología, hay que trabajar firmemente sobre eso. porque las empresas extranjeras podrían unirse, que se lo compuse conmigo con 4 o 5 genetistas y nos ponemos a trabajar en biotecnología y buscamos inversores porque en la medida que una cosa se hace atractiva, mucha gente va y lo hace. Yo creo que BioSede, que muchos de nosotros le hemos puesto aunque sea un manguito para hacerla crecer, es una empresa que hubiera crecido mucho más si hubiera podido trabajar en autógama más fuertemente aplicándolo. Pero si vos sabés que nadie te lo va a agarpar o que la semilla la paga el 15% de los productores, nada más, es difícil, ¿no? Claro, bueno, hay que trabajar. Yo creo que el Inase, vos fijate, el Inase ahora empezó a cumplir su función de control y que eso es bueno. Ya con el control del Inase, ese 15% me da la sensación que debería crecer. Debería crecer, punto número uno. Es decir, acá muchas veces en Argentina tenemos las leyes, tenemos el control, decimos que nunca fuimos a controlar. Yo creo que el Inase ahora de alguna manera está cambiando esa visión de control y me parece muy bueno y me parece también bueno, es responsabilidad del productor a decir, si yo hago uso propio, bueno, ¿de dónde saqué la semilla para uso propio? Es un tema real. Y el uso propio es lo que te estoy diciendo a la larga, con los sistemas, yo quiero que, me parece el planteo nuestro es así, con las posibilidades de innovación y tecnología, que tenemos año a año, dentro de dos o tres o cuatro años una semilla de dos años es vieja. Una semilla de dos años es vieja. La medida que tu secretaría esté aprobando, aprobando eventos y ya te venga el mismo gen pero viene stackeado con dos más. Exactamente, viene apilado con algo, viene apilado con algo que ya tengo el tema de maleza y viene apilado con uno de pedóptero. Es la misma genética pero con otro... Exactamente, la parte varietal es exactamente igual pero viene... Entonces yo voy a... Es decir, tenemos que trabajar para mí, trabajando bien en ese tema y ayudando e incentivando a nuevas tecnologías, yo creo de que automáticamente y con un buen control me animaría a decirte que la actual ley de semilla con algunos cambios con algunos cambios yo cambiaría dos o tres artículos hay que ver ahora bueno, se mandó se mandó a nivel nacional mandó el Ministerio de Agroindustria donde se está consensuando se está trabajando bien se va a llegar a un consenso se va a llegar a un consenso entre producción y cada uno digamos cada uno que respete los derechos que tienen eso es fundamental eso por punto número uno punto número dos bueno, vamos a tratar de sacar nuevas tecnologías que favorezcan a la Argentina biotecnología que favorezca a la Argentina entonces cuando también por eso la Conavia estuvimos la ampliamos eso es fundamental pusimos algunas normas incorporamos la parte animal entonces estamos trabajando firmemente sobre eso y estamos apuntando a las nuevas tecnologías se vienen nuevas tecnologías Rector a muchos técnicos a muchos colegas que están en el campo todo el tiempo creo que una etapa como esta es increíble como demanda colegas ¿no? vos y yo que a lo mejor cuando nos recibimos era más utópico si no tenías el campo propio no entrabas en el INTA eras un pari ¿te acuerdas? era un filósofo pero hoy las oportunidades que hay no hay productor no hay un agrónomo en la sesión hoy es natural que esté el ingeniero agrónomo y antes era extraordinario y algo de extraordinario era como que tipo sería menos que el productor bien y muchos están con grandes problemas hoy con me parece que nos está fallando la comunicación con el tema ambiente ¿no? viste como que pero en general digo a lo mejor en los medios de comunicación el sector oficial el sector privado ¿qué sé yo? el médico ve un chico con un sarpullido y ya dice no a ver ahí estuvo pulverizando un chacarero ¿no? y bueno y aparece un medioambientalista fanático ¿cómo ves eso? porque primera pregunta que te hago concreta sin duda en los últimos yo creo que 15, 20 años la mejora que ha venido de la mano de la CIME directa de la mano de la biotecnología de la mano del cuidado del recurso de los productos banda verde a mí como agrónomo me deja tranquilo de que hemos avanzado enormemente habrá tipos que hacen cagada pero no son mayoría ni loco y el otro tema es o sea ¿cómo ves esa evolución vos? y el otro tema es ¿cómo ves de alguna manera esto de dejar tranquila en la sociedad de que lo que se está haciendo se está haciendo bien y que gracias a países como la Argentina el mundo se puede alimentar a costos razonables? claro bueno lo primero que tenés que decir es lo siguiente que el producto no es el problema sino es como se usa el producto porque para eso tenemos que trabajar sobre las buenas prácticas agrícolas no hay duda ya se está trabajando firmemente las buenas prácticas agrícolas te dice de que si vos no podés pulverizar con una velocidad del viento de 18 no podés pulverizar el tema de así que haya gente que lo que vos decís que pulverice es el grave problema entonces hay que trabajar pero cada vez igualmente creo que hay menos ¿no? sí, sí cada vez porque hay una concientización hay una concientización pero por eso yo creo que nuestro sector siempre estuvo a la defensiva siempre estuvo a la defensiva nos defendimos nos defendimos ahora tenemos que de alguna manera transformar no a la ofensiva sino de empezar a decir las cosas como son decir señores mire este producto pasa tal cosa tal cosa ahora yo siempre le digo vos date cuenta que si yo sé que el glifosato es cancerígeno vos te crees que yo voy a mandar a mi hijo que está en el campo a pulverizar con glifosato es una locura ¿entendés? yo indiscutiblemente estoy ahora lo que sí le digo ponete guantes ponete máscaras esto bueno son las cosas que hay que tener la prevención y las buenas prácticas agrícolas comerciales industriales también la industria también tiene este problema y también tenemos que trabajar sobre eso en el tema vos fijate en el tema bosque nativo yo siempre le digo a las provincias bueno hay una forma de saber cuáles son las zonas rojas las amarillas y las verdes las verdes no tenés ningún problema porque son las que podés cultivar las zonas amarillas son las que reguardar y las rojas y las rojas son rojas ahora hay en este momento hay herramientas para saber cuál es una zona roja si hay fotos satelitales podés hacer superposiciones fotográficas podés hacer muchísimas cosas donde decir esta es la roja y esta es la amarilla y la amarilla lo que tenemos que hacer son las buenas prácticas agrícolas y trabajar para producir cuidando el medio ambiente ese es el planteo que hay lo que sí no tenés que hacer que una amarilla se te convierta en roja ni tampoco que se te convierta en verde sino que la amarilla sea amarilla dándole la oportunidad a la gente que está en la zona amarilla de producir cuidando el medio ambiente bueno son las cosas que estamos trabajando y tenemos que ir a eso y yo te digo es la primera vez en años yo te digo que hace 30 años que estuve en la parte gremial pero es la primera vez que el productor se involucra y sabe del problema ambiental sabe del problema ambiental general no solo como trae problema ambiental en la parte urbana y muchas veces bueno sabe que ahora lo que tenemos que hacer es producir más y es lo que te estoy diciendo contaminando menos y sobre todo por la unidad productiva ¿por qué? porque el mundo nos demanda yo siempre digo que cada país le debe ofrecer en un mundo globalizado lo que mejor sabe hacer y Argentina lo que mejor sabe producir es alimentos agroalimentos entonces lo que nosotros no podemos ser egoísta de no producir alimentos hoy estamos produciendo para 400 millones de personas nuestro planteo es decir en el 2025 tenemos que producir para 600 pero que destruyendo también nuestro hábitat no para nada cuidándolo y es el planteo que tenemos que hacer y trabajar firmemente en esto tengo la última y porque te pasé por muchas cosas te podría seguir paseando más pero te voy a tirar la última y tiene que ver con el funcionario la persona el profesional el padre de familia el amigo ¿no? y esto tiene que ver o dirás por dónde va a rumbear el loco este ¿no? pero tiene que ver un poco con productor agropecuario nunca dejaste de estar en la agrodirigencia nunca dejaste de estar ahí atrás ¿no? yo te vi apoyando uno al otro estando metido después te metiste en la política pero me acuerdo como asesor ni siquiera esperando nada fuiste candidato de vicegobernador a lo que estés pensando ¿no? para tu provincia un maestro ahora estás en un lugar como este ¿no? en un lugar donde qué sé yo uno dice pucha que haya un ministerio de agroindustria pero además un ministerio de agroindustria no que sea sello de goma sino que realmente el título lo tenga ¿no? y lo haga con un equipo a ver por lo menos los que los conocemos ustedes de muchos años de primera línea ¿no? los dos Ricardo vos el loco de Willy Marisa Vich que es un equipazo espectacular y me olvido de uno más de Santiago de Santiago también barbaro equipazo también espectacular multiprofesionales todos bien entonces yo lo que digo ahora es cómo se siente el agrónomo el productor el profesional ¿no? hoy funcionario ¿cómo fue un poco tu curva? pensando sobre todo del otro lado hay mucha gente joven que nos ve y veteranos también como nosotros que por ahí yo puedo entrar y por qué no que tenga 40, 50, 60, 70 años siempre hay un espacio donde puedas aportar ¿no? entonces ¿cómo sentiste esa curva de aprendizaje? el primer día que yo te vi que jurabas a hoy ¿no? yo lo que te digo que primero le digo a la gente que haga las cosas sin buscar a tener más es decir yo cuando fui presidente de la sociedad rural de Canal me planteaba ¿cómo hago de alguna manera entrar a la localidad en la sociedad rural de Canal que era una sociedad rural cerrada y bueno hicimos salones de fiesta hicimos todo y ahora es lo normal está dentro de la sociedad rural claro la gente de Cartes vio y dice che este pibe no es tan malo porque y fui a Cartes y Cartes de pronto y yo lo hice a ver yo no lo hice porque quería estar en Cartes sino lo hice por el bienestar de la sociedad rural de Canal me llaman los de Cartes y le digo bueno te tomo el desafío con un Cartes destruido con cuatro sociedades rurales bueno el desafío era hacerlo grande a Cartes pagamos todas las deudas de cuatro se transformaron en 26 27 sociedades rurales pero no lo hice nuevamente porque quería estar en CRA lo hice porque quería y vino CRA porque CRA dijo che mirá este pibe de Cartes y estuvo en CRA y en CRA hice exactamente lo mismo digamos no es que quería ser superior muchas veces hasta podría haber competido en la presidencia y dije no porque divido y lo único que quería es que CRA sea grande en el momento difícil en el momento difícil parado ahí en Palermo parado ante el gobierno poniendo la cara donde se hacen las cosas bien en cada uno de los lugares viene solo lo demás entonces lo que hay que hacer son las cosas que te corresponde y tranquilo donde vos de alguna manera busques de lograr las soluciones es decir hoy si vos me decís que soñaría yo bueno de que el etanol del 12% se vaya al doble surtidor es un sueño es una lucha que tengo y que de alguna manera es una cosa el biodiesel decir si el uso propio que se haga a través de contratos de maquila y que no sea el que tenga la planta solamente que puede hacer biodiesel sino que yo soy productor primario y con Fasón o con maquila puedo llegar a hacer biodiesel entonces se está trabajando en todo un sistema en una estructura es decir uno lo que trata de hacer lo que tiene que hacer en el puesto que hacer es ser lo más eficiente posible y bueno te divertís laburando no lo que aprendes es algo increíble yo lo que aprendí por ejemplo en el tema azucarero cuando Mauricio dijo vamos a ponerle el 2% más de etanol y va al sector azucarero y Energía me llama y me dice me tenés que decir quién son los ingenios que nos puede dar eso y cómo combinar con los productores hicimos la primera mesa azucaralcolera nunca me voy a olvidar todos peleados entonces ya se sentaron y uno se decía en la segunda ya fue más porque la primera pregunta que hice ¿cuánta azúcar hay? ¿cuánta azúcar hay acá de stock? porque el problema del azúcar es que de las 2.600 toneladas de las 2.600.000 toneladas 1.600.000 va al consumo interno el resto lo tenías que sacar si o si saldo exportable hasta se auto no obliga a sacar ahora si de esa diferencia de 1.000.000 de toneladas ya 600 o 500 se la absorbe con etanol ya la cosa cambia entonces nos empezamos a trabajar la primera pregunta ¿cuánto hay? empezó unos 400 600 bueno con solo con solo con solo mandar a alguien que diga bueno vamos a sacar bien los números llegamos a 167 toneladas con solo decir en Argentina ya hay nada más que 167 toneladas de stock antes de la zafra bueno automáticamente hizo así la bolsa vos fijate entonces yo lo que digo que hay que trabajar hay que trabajar aprendí que hay que trabajar con las mesas hay que escuchar mucho al privado la simbiosis público-privado para mí es fundamental porque hay cosas en el caso nuestro en el caso particular la cadena del tomate hicimos la mesa del tomate la potencialidad dijimos che mirá de gran parte 400 toneladas de tomate 400.000 toneladas de tomate la tenemos que traer afuera porque no llegamos al consumo de tomate de industria bueno plantémonos cómo llegamos ahí entra a jugar San Juan vino a jugar Mendoza a trabajar che vamos a hacer un mil hectáreas más cómo lo hacemos es decir ahora hoy casualmente está la mesa de la ciruela uno dice che la mesa de la ciruela este tipo está en cualquier cosa 18.000 hectáreas de ciruela tenemos en San Rafael en una zona localizada una hectárea de producto de ciruela cuánto se producirá de ciruela serán 15.000 20.000 kilos ponele no no más capaz que se produzca más es decir está hablando de economías regionales que de pronto está hablando de 100.000 fue el tomate el tomate vos fíjate del tomate el tomate hay provincias que te rinde 60 toneladas por hectárea por año pero hay provincias como la de San Juan que está en 130 toneladas por hectárea dos pesos le están pagando al productor fíjate lo que estamos hablando estamos hablando de 260.000 pesos por hectárea de los cuales al productor le queda un chiquitito así el resto lo desparrama en la región el resto lo desparrama en la región entonces por eso lo importante es esa visión de bioeconomía de cómo es lo que te decía de cómo transformamos la materia prima en origen cómo trabajamos firmemente en origen bueno y esto esta mesa está distinta la mesa del olivo la mesa de frutos secos cómo se aprende muchísimo te voy a asegurar y además cómo se debe aprender a negociar y a buscar intereses comunes y a blanquear al que es un chanta y te digo sinceramente vos en una mesa en una mesa que generalmente te viene el 99% de gente con sentido común y lógica llegas a acuerdos llegas a acuerdos porque podés ser no bisectorial pero yo te digo una sola cosa y vos planteate esto por eso esta visión que tenemos que tener de agroindustria vos planteate solamente esto yo te hago la pregunta que es simple con los incendios que tuvimos en La Pampa ¿quién perdió? dame la respuesta rápida yo creo que perdió en Argentina más que el productor perdimos todo pero ya sé pero la mayoría me dice el productor le digo no porque de 60.000 madres vamos a tener el 10% menos de estete vamos a tener 6.000 terneros menos porque no van a quedar premiadas las vacas porque no tienen pasto por eso la reacción inmediata y esto es sentido común la reacción inmediata del Ministerio de Agroindustria de mandar los fardos y los rojos no fue por un tema de decir voy a quedar bien políticamente no porque en vez de tener en vez de tener el 15% menos de estete te vas a tener el 10% menos gracias a la ayuda esta la pequeña ayuda porque no es nada si te ponés a pensar dentro de un contexto de la magnitud del desastre que fue bueno es lo que te estoy diciendo y 6.000 terneros más son 6.000 novillos a lo mejor hasta pesados porque es una zona que te produce para exportación 6.000 novillos pesados menos que Argentina puede exportar y de esos 6.000 puede ser que sean 3.000 terneras y 3.000 novillos exactamente y si son 3.000 tienen 3.000 madres menos 3.000 madres menos entonces bueno son las cosas que tenés que plantear que tenés que trabajar y es lo que te estoy diciendo eso se puede plantear en mesas con trabajo donde bueno tenés la verdad absoluta donde una idea te salió y dijiste ah sí sí gaucho te hago la última cuánto ayuda ya me dos veces me dijiste te hago la última sí, sí, sí lo que pasa es que yo lo dije al principio también al final me termino es como para 2, 3 capítulos pasa que ese tiempo no querías venir acá entonces no sí, capo escúchame la última ¿cuáles son ¿cuáles son los elementos más difíciles que vas encontrando? yo creo que un tipo como vos con mucha calle con calle de negocio con calle de campo de agronomía sos un tipo numérico a nudo armado yo cada vez que te he invitado casi a las cuentas volando y mirando las luces debe ser difícil y pasate por arriba ¿no? y con la experiencia que tenés pero ¿cuáles son las cosas más difíciles? no, la cosa más difícil es vos decís consensuar internamente o fuera exactamente consensuar dentro de 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 distintos ministerios de otros ministerios ¿por qué? porque como como yo a lo mejor sé algo de la parte agropecuaria no sé nada de energía ni sé nada y el subsecretario de energía con toda razón me dice tenemos que ir a la eólica o a la por esto por esto por esto perfecto perfecto me parece es decir es el que sabe Sebastián Guin es el que sabe de energía renovable y es el que sabe es decir y me va a decir sí pero el problema es encontrarle inversiones para la biomasa y tiene razón y tiene razón y él me lo está diciendo te lleva mucho más tiempo porque vos tu tu ansiedad es decir che yo quiero tener los vos fijate lo lo que me pasó a mí cuando la energía renovable dice che ¿cuánto quieren de biomasa de los mil que vamos y yo quiero por lo menos 140 me acuerdo que le dije eso claro después cuando digo pero si producen un mega un mega y medio dos mega cada una de las cosas mirá lo que voy a necesitar de los proyectos que voy a necesitar 140 proyectos espectaculares claro entonces él me dice no te vamos a dar 80 mega y yo medio hasta decía che ¿cómo? me voy a dar 80 mega y ahora tenía razón toda la razón y lo felicito bueno son las cosas que indiscutiblemente hay que consensuar y hay que trabajar y es lo que más a ver en un estado ¿por qué? porque vos en lo empresarial tomás che el vaso en vez de estar acá tiene que estar acá perfecto y en el estado debes tener que decir che el vaso en vez de estar acá espera que acá hay gente que está incidiendo y puede tener problemas hagamos el estudio y después te dicen sí sí lo podemos poner acá pero te comiste 6 o 7 meses eso es lo más difícil que hay Néstor Rublé te lo dije al principio seguramente del otro lado te habrás quedado de vos con un montón de preguntas bueno lo vamos a volver a invitar lo vamos a visitar vamos a estar más seguido con él la realidad es que yo lo tenía un poquito abandonado hace tiempo con ustedes como están a mí a veces no los quiero molestar tampoco tanto porque creo que lo importante es lo que ustedes hacen y lo que van llevando al campo Gaucho un placer como siempre lo dije al inicio aprende un montón creo que en la Expo Agro nos vemos con seguridad tenés razón tenemos que la Expo Agro porque aparte por ser el año de energía renovable llevamos energía renovable aparte del Ministerio de Fondo vamos a tratar vamos a tratar de llevar un motor que ande 100% a etanol un motor que ande 100% a biodiesel y vamos a hacer algo vamos a ver relacionado energía renovable produciendo energía vamos a ver si lo logramos pero vamos fuerte vamos con maquinaria agrícola muy fuerte también porque es lo que te estoy diciendo tenemos que ir trabajar sobre innovación y tecnología por eso es importante estar en la Expo Agro con fuerza Néstor Rulet un gusto tenerlo muchísimas gracias al equipo de Expo Agro porque como dice el cartel allá en menos diomeo vamos a estar y bueno y ahí nos vamos a ver y seguramente vamos a charlar con novedades con más novedades mirá cuando hagamos la fórmula E la fórmula E del etanol porque algún día van a ser la pista ahí en el predio y hagamos una carrera con autos de etanol ah mira que bueno cierto aparte atrae mucho sonimos a veces algunos me dicen que soy soñador mirá vos mirá los autos eléctricos Capo un gusto verte con vos nos seguimos viendo acá en Canal Agro Sitio con vosotros y salinó